Después de la tormenta, viene la calma. La odisea que vivieron los cuatro pescadores durante 13 días en alta mar llegó a su fin. Tras arribar a la capital, fueron recibidos por los familiares y el alcalde de San Rafael del Sur en la terminal. Luego de haber arribado a Managua y mientras llegaban a la jurisdicción, los pobladores autóctonos encendieron candelas como símbolo de la esperanza que nunca perdieron. Una inmensa caravana de vehículos los condujo hasta el lugar que los vio crecer. Masachapa, ahí los pobladores y los familiares le tenían preparado una calurosa bienvenida. En medio de llanto, alegría y mucho jolgorio, llegaron al pueblo de donde son originarios. Las familias de Masachapa estallaron de regocijo porque los pescadores Ricardo Mendieta, Israel Mendieta Rodríguez, Arlen José Mujica y Giovanni Molina estaban sanos y salvos y fueron recibidos en medio de una multitud quienes coreaban canciones en agradecimiento a Dios por el regreso de los pescadores quienes vivieron momentos difíciles en el océano pacífico durante casi dos semanas. Siento muy orgullosa porque al final tenemos nuestra tierra natal y le doy mil gracias a Dios. Lo amo, mi Diosito lindo. Madres, hermanos, esposas e hijos salieron al paso a recibirlos. Las lágrimas no pudieron contenerse. El amor se vio manifestado y la alegría de las familias por el regreso era más que evidente. Mi chiquita, ya están aquí. Están aquí, chiquita, ya. Gracias a Dios. Gracias a Dios y al gobierno. Muchísimas agradecemos al gobierno. Primero a Dios, a Dios que todo se lo merece. A nuestro Dios Jesucristo y después a la primera dama que es una mujer, ¿eh? Cuenta. Y al comandante Daniel y a doña Ruth. A todos. A todos los que tuvieron pendiente de todos nosotros. Pues me siento muy alegre, bien alegre me siento porque ellos vienen a ellos aquí. Un milagro de Dios con que ellos estén vivos. Que ellos estén vivos. El Señor es el único que hizo. Le damos gracias a Dios porque salieron con bien los muchachos y todo. Porque es el único y todo. Le damos las gracias porque estamos agradecidos. Vivieron días de angustia pero eso ha quedado atrás. Así es. Le damos gracias a Dios. Primeramente a Dios, gracias a mi padre. Peleando contra el viento, contra todo. Pero la mano de Dios está ahí siempre, hermano. Gracias a Dios. Por más de un kilómetro, recorrieron la principal calle de Masachapa para enrumbarse al mar que los vio partir, donde varias iglesias alzaban oraciones al altísimo en medio de una vigilia por el regreso de los náufragos. Los abrazos inconfundibles de la familia. ¡Pobre cara! ¡Ay, mi muchachito! ¡Miren, recordemos que estamos en un servicio a Dios! ¡Mi muchachito es lindo, mi amor! ¡Lindo niño, mi muchachito lindo! El pastor de una de las iglesias de la localidad pidió un momento especial para dar una oración de fe en gratitud por el milagro. ¿Cómo no suplicamos y lloramos por estos varones? Ahora, mi Dios, te decimos gracias. No hallamos cómo decir gracias por todos los que nos han apoyado por la fuerza naval, la policía, el alcalde, la presidenta, el señor, nos ha ayudado tanto, señor. La población, las iglesias, los pastores han podido, Dios mío, unirnos. Cada uno de los sobrevivientes relató la pesadilla de permanecer en el océano, la insolación y las ganas de tirarse de la embarcación que los mantuvo a flote estos días eran parte de la desesperación. Un milagro, un milagro, que teniendo revelación, los hermanos, que nosotros estamos vivos siempre. Yo quería que sintieran todo, una revelación que estamos vivos. Yo siempre pedía, yo siempre mi oración yo la llevaba, uno, cada uno llevaba la oración. Cuando nosotros teníamos tres días que no teníamos agua, yo me puse a las cuatro de la mañana, me levanté a orar y a llorar y a pidiéndole a Dios, reclamándome, que necesitábamos agua. Cuando era como las cuatro y media, mi compañero me levantó, levantaste y miramos que venía agua, comenzamos con los plásticos a recoger. Que lo sacara y que lo íbamos a traer a él, más que todo. ¿Por qué te querías de la lancha, hermano? ¿Por qué te querías de la lancha? Estabas enfocado, mamá, ya, demasiado, demasiado hace. ¿Los milagros existen? Claro, tengo una segunda oportunidad que lo da Dios. ¿Qué quiere decir? Trabajamos el plástico, para que hacíamos una caja de campaña para currir el tono, porque no nos quemamos, por las mañanas, por las mañanas, por las mañanas. Pero en medio de la lucha contra la naturaleza, los cuatro pescadores tomaron de sus manos y realizaron un pacto con Dios. Aquí describen que recibieron a partir de entonces una protección sobrenatural. Una sola lucha, un solo esfuerzo, ese gran esfuerzo solidario que se hizo, demostración de que el pueblo, cuando le siente cariño a su gente, se desprende de cualquier cosa. Las oraciones que realizaron en la embarcación Ashley Galilea sirvieron de palabras de fe. Ahora retornan a sus hogares como que se han vuelto a nacer, con ganas de contarle al mundo que los milagros de Dios existen y que esta historia pasará como relato para las siguientes generaciones. Con imágenes de Juan Pablo III, para Crónica TN8, Oscar Morales.